Siempre yo te sigo, yo la parte, una vez... lo que se venía viviendo, pero bueno, sabemos que los de la entrada somos así, somos de racha y como te dije anteriormente, esperamos seguir por esa senda. El orden que tenían en la parte de atrás creo que es un equipo que se vuelve fuerte a la hora de defender, pero sabíamos que por ahí íbamos a tener alguna chance y la que teníamos, tuvimos que aprovecharla y eso fue lo que hicimos. Ahora me siento bien, por ahí el partido antepasado cometimos el error de volver, prematuramente, pero ahorita estamos bien y estamos esperando en Dios que las cosas sigan así para seguir aportándole al equipo. Esperemos que sí, creo que tenemos esa versatilidad de poder atacar por fuera o ya sea por dentro, pero como dije anteriormente, el equipo tiene que enfocarse en estar compacto, en estar unido, en aprovechar los errores del rival a la hora que se vayan a buscar el ataque y hacer daño en ese sentido. Buenos días, sí, creo yo que esta serie, ya el primer partido fue complicado, fue difícil, pero la verdad que el equipo supo contrarrestar y darle vuelta al marcador y traernos la victoria. Nosotros estamos sabedores que tenemos que salir a buscar resultados, no podemos especular, desesperar porque tenemos el marcador a favor, entonces creo yo que siempre nosotros nos caracterizamos por ir a buscar el marcador, por buscar resultados positivos, así que nosotros esperamos ganar este partido y dedicarle el triunfo a la afición. Nosotros no estamos confiados, sabemos de lo que se juega Firpo, así que nosotros estamos conscientes de lo que tenemos que hacer y no tener exceso de confianza, tratar de salir del primer minuto a buscar el marcador a favor nuestro, así que nada, para nosotros está siempre salir a ganar. Nosotros sabemos que quedamos expuestos a veces cuando vamos al ataque, pero creo yo que el equipo sabe aprovechar todos los espacios que se tienen, así que por ahí comenzamos con ese gol, el inicio del segundo tiempo, pero siempre se mantuvo la tranquilidad, sabemos lo que hacemos el día del entrenamiento y el partido tratamos de ponerlo en práctica. Sí, sabemos lo que pasó en el torneo anterior, nosotros conscientes de eso, creo yo que trabajamos de la mejor forma para poder llegar al día del juego y hacer un buen trabajo. Creo yo que conscientes de lo que estamos haciendo, nosotros siempre tenemos la mentalidad de salir a ganar, de que los partidos no se compliquen, pero también el rival juega y creo yo que Firpo en los últimos partidos nos ha complicado, así que para nosotros va a ser importante sacar la victoria. Yo creo que siempre cuando, por el estilo de juego del equipo, siempre quedamos un poco expuestos en la zona defensiva, porque nosotros siempre estamos buscando atacar y hacer goles en la portería rival, pero creo yo que el equipo se va haciendo cada vez más sólido, por ahí se trabajan en los pequeños puntos en los que hemos estado fallando y la verdad que el equipo ya para estas instancias se ve diferente, trata de ser un equipo compacto y la verdad que la unión del grupo es importante para mantener eso. Buenos días, gracias por la oportunidad a todos. Prácticamente en ese espacio que tenemos es recuperar a los jugadores, hacer trabajo regenerativo que les permita recuperarse de la mejor manera para el próximo partido. Normalmente el juego tiene parte de eso, hay jugadores que de repente sufren de algún subolpe, alguna patada, pero normalmente todo está bien, estamos dispuestos para el día domingo a hacer lo posible por pasar a la semifinal. Ellos luego de tener el trabajo con el fisioterapista comenzaron a trabajar conmigo, se les hicieron la distribución adecuada de cada una de las cargas, de cada uno de los contenidos físicos que nosotros tenemos previstos y ellos de manera gradual y de manera ordenada se han ido poniendo a disposición del entrenador. Ahí entra mucho en juego lo que nosotros aconsejemos, la manera como nosotros lo sepamos llevar y gracias a Dios tenemos un plantel bastante amplio, con mucha capacidad, porque por citarle algún ejemplo, si Ezequiel estuviera, también está Seren, también está Elvin por ese costado y de los tres nada más juega uno. Entonces a veces sucede en el fútbol, aquí en todos los lugares, que de repente si un jugador no está, otro debería de aprovechar el espacio, aprovechar la oportunidad para estar a disposición y demostrar que él también está en condiciones de poder jugar.